Yo creo que fue una cuestión de traducción, o sea, era muy claro que era un problema de la traducción, más y que fue un malentendido seguramente, o sea, creo que Salma siempre representa a México y siempre está orgullosa de ser mexicana. ¿La conoce también? Sí, la conozco en persona y es una chava increíble, conmigo siempre se ha portado súper sencilla, accesible, y la admiro muchísimo, además que somos paisanas, entonces me parece que es alguien muy admirable. Qué difícil tener una vida entre Los Ángeles, Francia, estar casada, ser productora, ser amada, o sea, a mí me cuesta trabajo y estoy entre Los Ángeles, que es más fácil, y México y Veracruz, porque voy mucho por la fundación y me parto en tres y es muy, muy complicado. Entonces, digo, estando en Europa y Los Ángeles, que realmente son extremos, pues lo entiendo perfectamente. ¿Saben lo que me gusta de Ana de la Veguera? No se ha perdido nada. Nada, está muy guapa, ya la vimos Marco tú y yo. La vimos ayer. No es tan voluptuosa, pero está muy, muy guapa y me comentó que... Todo en su lugar. Todo en su lugar y me comentó que sí conoció a Jorge Luque, que ella presenció una cena entre Shaula Vega, Jorge Luque e Isela Vega en Los Ángeles. Y ella es muy respetuosa de las personas que tienen trayectoria, porque reconoció la trayectoria, vaya, de Jorge Luque, y dice que sí dejó un gran vacío, así como Salma está abriendo el canto para los latinos. Exactamente. Pero nada, lo único que le podemos reprochar es que está mal proporcionada Ana de la Veguera. No, ¿por qué? Pues porque no te ha tocado a ti, tampoco te ha tocado a ti y tampoco me ha tocado. Ana de la Veguera. ¡Aaah! ¡Ay, qué bueno! ¡Oh, bueno!